Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor Aquí en la Cueva Lunática, el éxito más reciente de su servidor Víctor Pérez Jr. Te lo presentamos aquí en la Cueva Lunática, se llama y nos dice para bailar No me abandones mi vida, el ícono caraqueño Para el club esclavo de la salsa Sientan la música Y tenemos en la escena Abriendo la pista, David y sus coquetos A través de Víctor Pérez Jr. No tengas temor, vengo sin rencor Mi amigo Paco Pacorro, Estrellas de la Libertad Especialmente para Aníbal Echavé, de las que le gustan Carlitos de Santa Julia, Irracán, El Siquisalsa Y porque te pido perdón Te pido perdón El nuevo caraqueño, el Tyson desde Xochimilco Para que bailen los nerviosos de la salsa En dulce amada corazón Que te quiero Que te quiero Damas y caballeros Bienvenidos al verdadero ambiente De los equipos de sonido en México Perdón, perdóname mi vida Que yo te quiero El trombón Mira que sufre mi alma No me abandones No me abandones Mi vida Perdóname mi corazón Perdona Ay, perdona No me abandones La guarita changa Cachaito Mi vida Perdóname mi corazón Vida 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 Dame una Oportunidad No me abandones Mi vida Perdóname mi corazón El sabor de la campana No me abandones Amor Al son de mi canción No me abandones Mi vida Perdóname el corazón Tu llamada Yo te quiero Y no puedo vivir Sin tu perdón No me abandones Mi vida Perdóname el corazón Sintonizas Pasión del Barrio Mi familia caraqueña No me abandones Mi vida Perdóname el corazón Perdona Perdona Ay, perdona Perdóname el corazón Ándale pues No me abandones Mi vida Perdóname el corazón Venga la campana Perdona No me abandones Ahora No me abandones Mi vida Perdóname el corazón Vida 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 Dame una Oportunidad No me abandones Mi vida Perdóname el corazón La canción de Mapi Rosy Lupita Verde Y Sheck Adrianita La niña de la sonrisa más bonita Ya más daño Te quiero Y no puedo vivir Los mini caraqueños Ángelo Perdóname el corazón Yo no quiero que tú llores Yo no quiero que tú llores Mi familia caraqueña Hasta ti comán Toñito Moreno Perdóname el corazón Perdona Ay, perdona Perdóname el corazón Y ahora llega el momento de presentarles El Pipo Fest DJ Otra de las grandes exclusivas El Proyecto Sonidero La Gozadera Pasión del Barrio Y mis amigos de Radio TV Indomable ¿Qué te pasó? Pipo Forever Salsa Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué ya no me quieres morena? Te abandones mi vida Perdóname el corazón Si en algo yo te ofrezco O si en algo te fallé O si en algo te fallé Perdóname mi corazón Mi amigo César García Sonido Frosón Perdóname el corazón Si te vas a morir Y mi amigo El Pachoncito Sonido Tropicali No te abandones mi vida Perdóname el corazón Que eres dueña de mi vida De mi alma y de mi mente Ay, también de mi corazón Venga el tromón Perdóname el corazón Mañana nos vemos aquí mismo A cinco minutitos solamente Apatrinando A mis nuevos ahijados Tonitas Y los legítimos de la rumba Venga el tromón Dale vara Víctor Junior Sintonizas Pasión del Barrio No me abandones mi vida No me abandones mi vida Perdóname el corazón Si en algo yo te ofendí O si en algo te fallé Perdóname mi amor No me abandones mi vida Perdóname el corazón Si te vas a morir Mi corazón Y mi alma solo gana No me abandones mi vida Perdóname el corazón Y mis amigos del club Y mis amigos del club Los pepes Ay, también de mi corazón El trombón Víctor, no me abandones mi vida Perdóname el corazón Perdóname el corazón Perdóname el corazón Sienta la música Dale vara Víctor Pérez Junior Dale vara Víctor Dale vara La música diferente Para la gente exigente Amistad Caracas Mi amigo Paco Pacorro El club Estrellas de la libertad No me abandones mi vida No me abandones mi vida No me abandones mi corazón No me casaré No me casaré No me casaré Seguimos bailando Seguimos disfrutando Y dicen Perdóname el corazón Que eres dueña de mi vida De mi alma y de mi mente Familia caraqueña Familia caraqueña Perdóname el corazón Perdóname el corazón Perdóname el corazón Regresa el corazón Regresa el trombón Regresa el trombón Vengan los metales Vengan los metales La dinastía con más calidad Estás viendo pasión del barrio Estás viendo pasión del barrio Abonice y se va la salsa No me abandones mi vida No me abandones mi vida Perdóname el corazón No me casaré No me casaré No me casaré No me casaré No me abandones mi vida No me abandones mi vida La familia Ferreira Perdóname el corazón No me casaré No me casaré No me casaré No me casaré No me abandones mi vida No me abandones mi vida Perdóname el corazón 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 Seguimos, seguimos, seguimos desesperado, arrepentido, yo me siento en tristecía Sigue la salsa, últimos coros No me abandones mi vida, perdóname mi corazón no me casaré, no me casaré, no me casaré no me casaré, de pedí esta pena no me abandones mi vida, perdóname mi corazón no me abandones mi vida, perdóname mi corazón no me casaré, no me casaré, de pedí esta pena Y mi amigo el mejor cronógrafo, mi amigo George. Que venga Paco Pacorro, Estrellas de la Libertad. 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 Que venga Paco Pacorro, Estrellas de la Libertad.